Maratón de talentos policiales AOS Llegó la hora Intendente Ricaurte Agualimpia Roa Deseo Dios y patria, buenas tardes para todos Me salve el Intendente Agualimpia Roa Ricaurte Laboro en la sala CAD del Departamento de Policía Cesar Con el aval de mi coronel J1 me dirijo a ustedes Con el fin de solicitarles su apoyo En este momento estoy participando en un concurso de talentos musicales Organizado por la Asociación Obras Sociales de la Policía Nacional Me encuentro entre los 25 finalistas Lo cual será definido por votación Los finalistas seremos elegidos por votación Por tal motivo solicito de su apoyo ¿En qué sentido? Se requiere la compra de un pin por el valor de 10.000 pesos Estos 10.000 pesos podrán ser entregados directamente a mí En la sala 123 o a través de transacción a Bancolombia Seguido a eso Ustedes me suministrarán unos datos como nombres completos Cédula de ciudadanía Número de celular y correo electrónico En el cual se les enviará un pin Este pin podrán abrir el día 30, 31 y 1 de noviembre Con el cual ingresan a la plataforma Votan por mí Y con este mismo enlace Ingresan el día 6 de noviembre A la gran final Y a ver las transmisiones de todos los participantes Agradezco Agradezco Muy amablemente Su colaboración de parte de cada uno de ustedes Teniendo en cuenta que Esto es una oportunidad que nos ha dado la policía De demostrar nuestro talento De ayudar con nuestro talento A una asociación que trabaje muy bien De las familias policías que están en situaciones difíciles Soy el Intendente Ricardo de Agualimpia Pertenezco al Departamento de Policía Cesar Hago parte de la Maratón Talentos Policiales AOS Acompáñame adquiriendo el pin Que te dará derecho a un voto Y a ingresar de manera virtual a la gran final Tengo talento Y quiero a través de la música Llevarle un espacio de solidaridad A toda la familia policial Votación Del 30 de octubre Al 1 de noviembre No olvides Adquiere tu pin En las oficinas De bienestar social de tu unidad Y recuerda Vota por mí Ay mi hijo Que yo hace rato lo dije